Dime cómo te comes la pizza y te diré cuál es tu personalidad. Este es el objetivo de un estudio que han realizado expertos pixeros. En Castilla-La Mancha hay muchos fans de la pizza y queremos saber cuál es tu personalidad. Hay gente que se la comientera, que se deja a la mitad de la pizza, que se la come a picos por mordiscos y se deja al centro de la pizza. Me dejo los bordes, casi siempre. Yo me dejo los bordes. Un clásico entre los clásicos. Pues según el estudio, este rasgo podría deducir una personalidad más insegura. Nunca me dejo los bordes. Odio a la gente que se haga los bordes. Sí, yo me como la pizza entera, con los bordes incluidos, y me considero una persona segura. En este grupo entra la gente más tradicional y con una forma de ser más decidida. La parto en triangulitos y la cojo, y la doblo por la mitad y me la como. De este otro grupo se pueden sacar muchas conclusiones. A ver, yo conozco gente que la enrolla a la pizza y se lo mete de una, pero eso es vastísimo. Esta es una de ellas. Pero siendo más científicos, revela que eres una persona práctica que evita las complicaciones. Práctica, sí. ¿Por qué no? Sí. A ver, si ves una forma más fácil de hacer las cosas, ¿para qué complicarte la vida? Pues coges y haces lo fácil. O lo que es lo mismo. O que le gusta acabar antes con lo que tiene entre manos. También están los que se ponen finos, incluso cuando lo más fácil es utilizar las manos. Yo soy de comer contenedor y cuchillo. Me gusta mucho la formalidad y la buena costumbre. En su caso revela una personalidad tranquila, estable, organizada y además son más educados. A partir de ahora comer pizza puede ser una excusa para conocer mejor a amigos y familiares.